una obra original de Yolanda Vargas Dolce. Es una descarada por ser la más hermosa no tiene casi nada pero le gusta la vida cara y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama sé que sueña conmigo pero amanece en otra cama el dinero le robó su corazón la mentira le desarmaron el alma y me duele su dolor mucho más que su traición yo nací para quererla aunque se vaya mujer de nadie mujer de todos mujer que mata mujer que duele mujer que entrega y arrebata mujer tan cara mujer ingrata sé que no olvidarás aunque te vayas y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas yo sé que no me olvidarás aunque te vayas no me olvidarás no me olvidarás no me olvidarás